cómo están mis amigos voy a montar este circuito sencillo y aunque parezca que no es así para muchos es difícil convertir este circuito en una conexión en protoboard para las personas que están empezando por eso es importante hacer este tipo de vídeos para qué se logre entender cómo desarrollamos o cómo construimos este circuito en un protoboard pero antes de continuar no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita y compartir primero que todo analicemos el circuito esto es un circuito temporizador que va a mantener encendido el led un tiempo mientras la carga del condensador logre mantener la corriente de base el condensador lo cargamos instantáneamente con este pulsador y el tiempo en que ese led va a permanecer encendido va a depender de la corriente del led del beta del transistor y de la carga del condensador inicialmente pues debemos mirar cómo vamos a conectar el circuito aquí tenemos una línea de alimentación positiva esta que está acá que la vamos a colocar la vamos a tener como este punto positivo que tiene acá y por este lado tenemos una línea negativa que la vamos a tener aquí en el negativo necesitamos inicialmente una fuente entonces podemos colocar una fuente vamos a voltear la fuente para que nuestro circuito pueda tener tener claridad bien ahí me tocó correr un poquitico la el tamaño de la esta vamos a voltear la fuente listo y el positivo de la fuente lo debemos colocar en la línea positiva que tenemos acá y el negativo en la línea de abajo negativa a veces cuando necesitemos la línea de abajo también negativa pues lo ponemos ahí ahí alcanzamos todavía a ver el circuito bien esos son los 9 voltios y aquí hay un pulsador y una resistencia entonces coloquemos estos dos elementos que es el pulsador lo tenemos aquí en este lado y una resistencia que la podemos colocar aquí esta resistencia en el circuito es de 330 entonces debemos colocar la de 330 ohms ahí tenemos naranja naranja marrón el pulsador uno de los pines es este y el otro es este entonces vamos a colocar este punto al positivo ya tenemos esos dos elementos ahora vamos a colocar el diodo led que tiene que está acá que lo podemos tomar lo ponemos aquí el ánodo está en la resistencia y el cátodo va a transistor así lo dice el circuito ahora podemos colocar nuestro transistor npn entonces buscamos un transistor npn y lo tenemos base colector emisor podemos colocarlo por este lado puede ser base colector emisor el colector va al cátodo entonces este punto que es el conector el colector va al cátodo va al cátodo va al cátodo vamos a colocar el transistor mejor aquí arriba entonces nos queda más fácil colocar el colector aquí al cátodo ya hicimos esta conexión el emisor que es este punto lo debemos llevar a tierra al negativo así ya tenemos esto conectado nos falta poner esta resistencia y el condensador entonces tomemos nuestro condensador llevémoslo aquí donde será mejor puede ser acá vamos a cambiarle la posición negativo aquí y positivo acá porque el transistor el condensador va a ir alimentado directamente con el pulsador entonces este pulsador este punto que tenemos aquí el pulsador lo debemos llevar al condensador vamos a bajar un poquito más para llevar este pulso este punto lo vamos a conectar directamente aquí a nuestro condensador y está puesto en el positivo y el negativo del condensador va a tierra aquí lo tenemos entonces simplemente lo llevamos acá listo podemos subir un poquito más para que nos quede un punto de conexión para la resistencia que sale del condensador que es esta resistencia de 1.8 K entonces sacamos la resistencia vamos a voltearla y la colocamos acá este es el punto de la resistencia que debe ir a la base de nuestro transistor y aquí nos quedó mire que la base de nuestro transistor se puede conectar a la resistencia finalmente ya tiene nuestro circuito montado ahí está la conexión vamos a verlo funcionar entonces damos simulación empezamos la simulación inicialmente el condensador no prende porque no tiene voltaje tan pronto pulsemos aparece voltaje en el condensador lo que hace prender nuestro diodo vamos a ver evidentemente si lo soltamos él no debería apagarse pero lo que pasa es que no lo hemos puesto del valor que dice ahí es 150 microfaradios ya lo pusimos de 150 microfaradios entonces vamos a volver a hacer la prueba pulsamos y el diodo debiera durar un tiempo encendido ah bueno también la resistencia esta de aquí debe ser de 1.8 K 1.8 K listón realmente dura muy poco tiempo encendido como podemos aumentar el tiempo colocando un condensador más grande pongámoslo de 1500 ahí se ve algo más encendido ahí se ve algo más encendido ahora pongámoslo de 15.000 esta es la ventaja del Tinkercad podemos colocar lo que queremos realmente dura poco tiempo 150.000 microfaradios y no dura nada encendido ah ya sé que es lo que pasa en la simulación para que el condensador tome el valor tenemos que detener la simulación y volverla a iniciar mire que ahora sí el condensador va a durar mucho tiempo encendido ahí en realidad dura mucho porque el condensador está demasiado grande vamos a ponerlo el valor original de 150 microfaradios mire con 150 dura algo encendido si queremos aumentar el tiempo lo ponemos más grande vamos a ponerlo de 1500 o tenemos que detener la simulación y volver a iniciar mire duró bastante tiempo ahí me está indicando que la corriente del LED está demasiado alta eso lo indica con este símbolo aquí en migración lo que quiere decir que esta resistencia debe ser más alta por el voltaje pongámosla de 1000 ohmios ya mire ya no aparece la admiración y el tiempo que se está demorando es mucho más grande mire ahí hasta que el condensador no se descargue el LED va a permanecer encendido es un circuito timer un temporizador que me va a dar un tiempo de encendido lo podemos usar en muchas aplicaciones donde estamos simplemente con un pulso mantener encendido durante un tiempo una carga por ejemplo puede ser para una resistencia para esto pegar bolsas que necesita un pequeño tiempo encendida la resistencia para que le dé el calor suficiente para que pegan las bolsas y ese simple circuito lo puede le puede entregar ese timer sencillo sin usar un circuito muy completo bien ahí quedó nuestro circuito montado vamos a volverlo a mostrar otra vez mire este es el circuito no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir recuerden que eso me sirve a mi mucho para yo seguir haciendo más videos hasta luego